Hola que tal amigos como estamos señores aquí un día más con el nuevo mapa zombie vale señores Raving the Redwood y le vamos a enseñar rápidamente cómo activar la corriente en el mapa Spaceland saben que hubo un montón de zonas donde tendríamos que activar la corriente pero en este caso sólo tendríamos que hacerlo en un sitio así que venga señores vamos a ir con ellos comenzamos Bueno señores tenemos aquí el mapa de este Raving the Redwood y donde ven ustedes aquí arriba que pone all Marvin mine ahí es donde estaría nuestra corriente vale donde tendríamos que darle a la corriente nosotros empezamos en la casa grande del medio y como pueden ver hay una salida por delante de la casa y otra como si fuera una trasera que ven que da mess hall esa es la parte más rápida dado que si vamos por debajo tendríamos que dar toda la vuelta así que bueno señores para que simplemente vean en el mapa el camino que vamos a coger vamos a tirar por la parte de detrás vamos a ir a mess hall y después tiraremos a camper cabins y de camper cabins tiraríamos a old Marvin mine vale señores y yo les voy a decir cuántos son las puertas y cuál es ella para enseñarles exactamente el camino paso a paso como es y no se pierdan vale señores bueno señores nos encontramos aquí en la sala principal vale saldrían en esta en esta casa podrían salir por aquí y abrir esta pero como les dije yo vamos a coger el camino más rápido para gastar incluso menos dinero y vamos a abrir esta puerta aquí por detrás el dinero exacto que van a tener que tener para abrirlo todo son cuatro mil 750 con ese dinero abrir y abrirían todas las puertas hasta él hasta la zona para activar la electricidad entonces abrimos esta puerta seguimos todo recto vamos a este puente iríamos la primera a la derecha vale cogeríamos por aquí donde ponen mejor entramos en esta casa giramos a mano derecha y atravesamos todas estas casas por completo llegaremos aquí que nos dirá para dónde queremos ir para cabin y man así que por aquí para arriba vale muy muy sencillo porque ya les dice para dónde queremos llegamos al bus camp podemos ir a cualquier sitio y aquí dentro estaría esta puerta cerrada y esta puerta que tenemos aquí vale si abrimos aquella y abrimos cualquiera de las dos abrir las dos puertas vale una vez que entremos aquí ya nos dirán que para la mina por aquí y abriremos esta puerta vale y ya pasaríamos directamente a la zona de la mina cuando llegamos aquí da igual si por la derecha por la izquierda todas van a dar si bajan por la derecha saldrían por aquí pero bueno que todos van a dar aquí hasta parte de la mina todo recto todo recto y como pueden ver muy sencillo activamos corriente y ya estaría listo la parte de activar la electricidad señores estamos aquí vuelto a trabajar en el principio y es volver a comenzar espero que les haya gustado que les haya servido de ayuda denle like para subir ahora cómo mejorar las armas y que nos vemos en el próximo vídeo chau mi gente